¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ubicado desde la biblioteca del Liceo Sinaí y compartimos el día de hoy con don Adrián Solís, director de este liceo, de un tema muy importante. Don Adrián, muy buenas tardes. Hablando de Bachillerato Internacional y creo yo que el Liceo Sinaí es un vivo ejemplo de perseverancia, de trabajo, para obtener un reconocimiento como este y un programa tan importante. Tal vez explicarle un poco a la gente en qué consiste el Bachillerato Internacional y qué hicieron ustedes también para formar parte de esto y ser el único centro educativo de toda la región Brunca que de momento forma parte de este programa. Cómo no, un saludo cordial, de verdad muy complacido de informarle a la población de este bendito cantón de Dios, a toda la región, que efectivamente hemos sido autorizados para impartir el diploma del Bachillerato Internacional. A mucho orgullo, pero sobre todo un compromiso de trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho para ser autorizados? Bueno, demostrar trabajo, trabajo y trabajo, diría el anterior director de Asovitico para Costa Rica. Efectivamente hemos demostrado, pienso que Dios nos ha favorecido mucho con tener trabajo y demostrar en eso ímpeto, calidad, vocación, espíritu de servicio. Por eso hemos sido elegidos por el MEP desde hace unos años. Éramos candidatos, éramos colegios solicitantes. Hoy ya, bendito sea Dios, y después de este proceso estamos autorizados. Hemos sido autorizados al más alto nivel. La muchacha que nos visitó para autorizarnos es un equipo de evaluadores internacionales. Y es la jefa para las Américas. Una señora argentina y un colombiano. Fueron los del equipo que nos vino a autorizar. Ellos vienen a revisar a ver cómo estamos. Y los evaluadores de altísimo nivel, imagínense, la jefa de las Américas para nosotros. Fue muy riguroso, ciertamente. Hubo que prepararse para, a nivel de infraestructura, hubo que hacer modificaciones para obtener un laboratorio de ciencias, de biología, modificar la biblioteca acá donde estamos, ciertamente. Y, bueno, propiciar la instalación de una red inalámbrica al más alto nivel. Aspectos muy básicos que nos exigían. Y después de eso, las políticas de probidad, de admisión, entre otras, que han sido desarrolladas en todo este tiempo. Los profesores y profesoras se han estado capacitando desde su propio peculio, aportando ellos el dinero y en su periodo de vacaciones. Es un proyecto que está enterado a la población en general del Liceo Sinaí. La población, hemos tratado de llegar hasta el momento a la población del Cantón. Y un proyecto que también lo maneja la Junta Administrativa con el apoyo de la Junta Administrativa y de todo el personal docente y administrativo. Porque es un proyecto institucional y es un proyecto regional, dirá el director regional, don Omer Fonseca Zúñiga. Es un proyecto de la región, a mucho orgullo, ofreciendo, bueno, una alternativa más de calidad para aquellas familias que no tienen recursos económicos. Cada estudiante en un colegio privado, o escuela privada, pagaría alrededor de 7 u 8 millones anuales de colones. Y lo tenemos. Somos el único colegio, hasta el momento, escogido en la región Brunca. Vamos a llegar hasta las escuelas para que los padres de familia nos llenen una boleta y aquel que tenga interés. Y eso es para tomar previsiones con respecto a comedor estudiantil, transporte estudiantil, el uso de biblioteca, de la soda. Previsiones administrativos docentes que hay que tomarlas desde ahora para iniciar en el 2017 como Dios manda. Don Adrián, tal vez para, ya para ir finalizando también, pues se nos agota el tiempo, explicarle un poco a la gente cuáles son los beneficios que obtienen los estudiantes que forman parte de este programa, Bachillerato Internacional, es un programa de dos años. Y cuál es el beneficio principal, para que la gente también lo dimensione, la persona que sale con un diplomado de este calibre, ¿qué beneficio tiene el estudiante? Sí, sobre todo es una educación con proyección internacional, reconocido internacionalmente. Las mejores universidades del mundo están aceptando a estudiantes egresados del Bachillerato Internacional. De hecho tiene 40 y el resto de años de estar funcionando en el nivel mundial. Era para los hijos de diplomáticos, así nació, que trabajaban en diversos países y que querían una educación de calidad para sus hijos. Esa posibilidad la tenemos hoy. Se trata de, desde que el profesor cambia el chip para recibir una educación de calidad y salen con proyección internacional, buenos pensadores, el perfil de salida son buenos pensadores, capaces, críticos, innovadores, motivados a conservar el medio ambiente y a querer este planeta, pacificadores y sobre todo la expectativa, se abre el horizonte a nivel internacional, a nivel nacional ya se le reconoce el primer año de universidad. Quiere decir que no lo pierden, por el contrario, más bien van adelantando. Muy amable, Adrián Solís, director del Liceo Sinaí, hablando un poquito acerca de este programa de Bachillerato Internacional, una gran oportunidad para todos los jóvenes que quieran y que aspiren, no solo a ser grandes profesionales en el país, sino también, Adrián, a salir, ¿verdad?, del país, importantísimo. La información aquí desde el Liceo Sinaí, yo regreso al estudio SNSUR Noticias, donde ustedes tienen más información.